Preguntarle al Ministro Frigerio si lo que anunció el Presidente de la Nación hace un ratito nada más, creen que no llega tarde, quizás hubiera sido, los anuncios podrían haber sido antes, como para que la gente se sintiera más aliviada con anticipación. Y para la Ministra, algún detalle puntual de las medidas que se han anunciado en la cuestión social, que obviamente es lo que interesa también, porque hay mucha gente complicada. Bueno, buenos días, el Presidente lo dijo con claridad, escuchó el mensaje de la gente a través de su voto, y no solo lo escuchó, sino que lo entendió y en consecuencia está actuando. La situación no es fácil, es difícil, el Presidente tomó estas medidas para tratar de llevar un poco de alivio a la gente, a los 17 millones de trabajadores que tiene la Argentina, y seguimos trabajando también en medidas de gestión, tenemos de mínima la responsabilidad de gobernar este país hasta el 10 de diciembre y lo vamos a hacer, vamos a seguir gestionando todos los días para tratar de resolver los problemas y aliviar también la situación de la gente, muchos de los cuales claramente no la pasan bien. Bueno, respecto de las medidas y en el mismo sentido que decía el Ministro Frigerio, justamente la idea de cada una de estas medidas tiene que ver con aliviar la situación de angustia de algunas familias que incluso les cuesta más llegar a fin de mes, entendiendo también lo que estamos atravesando esta semana y por eso las medidas tienen que ver con llegar a todos los trabajadores y llegar a aquellos trabajadores que tienen el tema de ganancias, donde el descuento se hace a través del impuesto a las ganancias, llegar a los trabajadores que no están enmarcados en el sistema de ganancias, entonces estos descuentos impositivos digamos para favorecer la cantidad de plata que tienen a fin de mes es a través de aportes personales y en el caso de trabajadores informales a través de la Asignación Universal por Hijo, que es la Asignación Familiar para los Trabajadores Informales, a quienes se les va a dar una cuota extra, un bono extra de mil pesos en los meses de septiembre y octubre, por lo menos por ahora, ya se había adelantado incluso la movilidad de la Asignación Universal por Hijo a partir del primero de marzo y jubilados que van a estar recibiendo ahora en septiembre el aumento a partir del cambio en la movilidad que se computa a partir de la fórmula votada. Además de esto, se está pensando obviamente en el trabajo de las pymes, aumentando la posibilidad de todo lo que tiene que ver con créditos o moratorias que llegan directamente y que esto impacta también en los empleados de cada una de las pymes. Tenemos que pensar en las pequeñas y medianas empresas, no solo en la estructura de la empresa, sino también en la posibilidad de seguir dando trabajo a sus empleados, de seguir pagando los sueldos. Para los estudiantes, el aumento en lo que son las becas Progresar, entendiendo el esfuerzo que hacen para capacitarse, para estudiar y a través de estas becas llegar de una mejor manera que puedan resolver todas las cuestiones que tienen que ver con su estudio, que para eso son las becas. Así que de alguna manera, bueno, lo de las tarifas que en realidad ya estaba anunciado, pero no va a haber aumento de tarifas para llevar también esa tranquilidad a la gente, ni de combustibles como anunció hoy el Presidente. Y de alguna manera, buscar que a través de estas medidas, muchas familias argentinas que como te decía recién, están atravesando una situación de angustia, de dificultad, puedan sentirse un poco más aliviadas, mientras seguimos trabajando todos los días en el fondo de la situación para que de una vez por todas en la Argentina podamos terminar con la inflación, que claramente es el peor impuesto que reciben todos los argentinos.